Pueden ver algo donde no existe absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la creatividad es darle forma a algo partiendo desde cero. Entonces, lo que yo me he dado cuenta en toda la gente que conozco que crea contenidos es que puede llegar a un punto y puede desarrollar algo y además confiar en él. Entonces, lo primitito que hay que desarrollar es esto que yo aprendí hace muchos años, en 1994, cuando un creador de contenido nos contrató para hacer un evento y yo cuando ya lo vi terminado y que se dio el resultado, yo me quedé así con, wow, esto está espectacular, ¿no? Y le preguntaba a Santiago, me dice, Pepe, tienes que desarrollar la habilidad de ver eso donde no hay absolutamente nada, que tú entras a un salón, por ejemplo, de eventos que hay piso, paredes, techo, aire acondicionado y ya está ahí, y tú ahí crear algo, que va a generar sensaciones, emociones en las personas. Lo mismo pasa con los conceptos creativos para sus plataformas digitales, para sus negocios y esto tiene que ver mucho en qué tanto están ustedes leyendo para retornar su imaginación, qué tanto ustedes están acercando contenido de gama alta para que el cerebro empiece a generar estas ideas y que después ustedes con sus ideas creen sus conceptos originales y que vayan y la rompan de manera genuina y auténtica. Así que ahí les dejo el tip, habilidades de un creador, poder tener la capacidad de ver algo donde no hay prácticamente nada existente. Gracias por escucharme. Esto fue Room to Be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.